El día de hoy se está conmemorando el Día de los Asistentes de la Educación y este estamento, digamos, que presta una función esencial dentro de lo que es la labor de nuestros establecimientos educacionales. De alguna manera representan más del 30% de la votación total comunal y por lo tanto atendía esa importancia y la labor que ellos realizan día a día. Nosotros hoy día les venimos a checar un saludo y un reconocimiento por este trabajo diario permanente en los distintos establecimientos educacionales. Que hacen lo mejor, porque por ellos están limpios los colegios, por ellos están los niños atendidos diariamente, porque el profesor, si ustedes saben, él entra a su sala, él viene para preparar los contenidos, pero el inspector es el que está afuera acogiendo a los niños. El reconocimiento a todos mis colegas por el cariño, la entrega, las ganas de seguir superándonos y el cariño especialmente a los niños. ¡Gracias!